Lo que hacemos es crear sinergias con diferentes tratamientos. Al final os voy a explicar en qué consisten las técnicas de neumodulación. Bien, las expectativas de los pacientes cambian. Cuando tienen 20 años lo que quieren es sentirse más guapas. Luego a medida que nos hacemos mayores, nos envejecemos, nos damos cuenta que realmente éramos muy bellas y no lo apreciábamos. Y a medida que nos hacemos mayores lo que queremos es parecer más pobres. Esta imagen de aquí se puede limitar para poder ver el PowerPoint. Vale, perfecto. Entonces a medida que envejecemos lo que queremos es vernos más pobres. Como sabéis el envejecimiento no solo implica la piel, sino que implica la estructura ósea de la cara, implica los compartimentos grasos. Cuando tenemos 35 años nuestros compartimentos grasos están bien reposicionados y a medida que envejecemos los compartimentos grasos, algunos se atrofian, como puede ser la zona temporal, como puede ser la zona manar y otros hipertrofian, como pueden ser los compartimentos de tercio inferior. Las tendencias de antienvejecimiento hay que considerar todas las manifestaciones del envejecimiento. Yo lo primero que hago, aunque la paciente me esté pidiendo un filler, es ver cómo es la piel. Ver si la piel tiene aparición de pequeñas arrugas, si presenta poros, si hay descolgamiento o si ha perdido el tono y la luz. A medida que envejecemos las formas anatómicas cambian, empiezan a aparecer las arrugas y se desplazan los volúmenes. Es decir, al triángulo de juventud vemos que los compartimentos grasos se han desplazado. Y por último aparecen expresiones faciales negativas, que son las arrugas dinámicas, que es lo que corregimos en el caso de la frente y de las patas de gallo, con toxina botulínica o con pérdidos biomimétricos que imiten esta función. Bien, yo siempre, cualquiera que sea la necesidad del paciente, lo que intento es mejorar la calidad de la piel. ¿Y esto cómo lo hacemos? Es fundamental una exfoliación, los peelings son fundamentales en cualquier protocolo estético. Y los peelings los combinamos con mesoterapia para hacer biorevitalización. En pacientes jóvenes utilizamos ácido hialurónico, vidre y cócteles de vitaminas. ¿Puedes pasar un chistado, Ramón? ¿Para qué no se ve aquí a la pantalla? No, pero en se vea. Ah, ¿is me ve? Vale. Entonces, perdonad, ¿eh? Porque es un poco caótico. Pues lo que os decía, en pacientes jóvenes, peelings superficiales y biorevitalización, ¿eh? Con pérdidos biomimétricos, con vitaminas. A medida que envejecemos necesitamos peelings más profundos que actúen a nivel más profundo en la piel. Y el ácido hialurónico ya va a ser reticulado porque lo que necesitamos es reposicionar volúmenes. Y también podemos utilizar estimuladores de colágeno, como pueden ser la hidroxepatita, el ácido poliláctico, etc. A lo mejor es necesario el uso de láseres más ablativos o cuando ya tenemos un desfolgamiento a partir de los 45-50 años, quizá necesitemos reposicionar el ógalo facial con hilos TDO. Como digo, el primer paso de cualquier tratamiento facial es una exfoliación. ¿Qué tipo de peeling vamos a utilizar? Pues si estamos ante pieles jóvenes, utilizaremos ácido mandélico, ácidos suaves para pieles sensibles con efecto queratolítico. Yo soy un gran fan de los ácidos glucólicos para robar capas de la piel. Y si lo que necesitamos es evitar pigmentaciones, utilizaremos peelings con poder despigmentante. Y midiendo la tirosinasa, como pueden ser los peelings de ácido fítico o de ácido cítrico o los peelings de tranexámico, que es el último tratamiento que utilizamos para melasma. El segundo paso, después de tener una piel exfoliada, para hacer una biostimulación, es hacer una misoterapia facial. ¿Qué utilizamos para misoterapia facial? Normalmente los cócteles que tienen los medical device utilizan una combinación de ácido hialurónico, reticulado y no reticulado, con vitaminas y antioxidantes. Estos cócteles suelen utilizar aminoácidos para la síntesis de colágeno y elastina, vitaminas o enzimas, minerales, bases nucleicas y algún antioxidante como puede ser el nucleotipo. Bien, hay muchos estudios que avalan la biostimulación. Nosotros, de lo que se trata es de crear un entorno ideal para el fibroblasto que va envejeciendo. Para que este fibroblasto nos sintetice el colágeno, la elastina y el ácido hialurónico que necesita nuestra matriz. Las vitaminas fundamentales para la piel y que nosotros podemos poner vía mesoterápica son la vitamina A. La vitamina A lo que hace es aumentar la densidad de la piel y participa en el proceso de creatinización y cicatrización. La vitamina B, en cambio, actúa a nivel del metabolismo de los ácidos grasos esenciales y lo que hace es garantizar el equilibrio biológico de la piel. La vitamina C, como sabéis, es un importante antirradicalar que interviene mucho en la síntesis de colágeno y también la utilizamos cuando queremos controlar la síntesis de mielalina. Y la vitamina E es un gran antirradicalar que es capaz de inhibir los peroxidos de hidrógeno. ¿Qué aminoácidos utilizamos en nuestros cócteles de vitaminas? Bien, para que el fibroblasto sea capaz de sintetizar colágeno necesitamos proporcionarle prolina, hidroxiprolina y lisina. Para que el fibroblasto sea capaz de sintetizar elastina tenemos que proporcionarle el ácido asfáctico, la teolinera y la serina. Todas las células lo que van a hacer es asociar todos estos elementos estructurales para la síntesis de proteínas y polipépticos. Dentro de los minerales, los minerales, como sabéis, lo que hacen es catalizar reacciones enzimáticas y funciones esenciales de la célula. Quizá el principal mineral que interviene en todos los cócteles de vitaminas es el magnesio. El magnesio está implicado en más de 180 reacciones enzimáticas. ¿Qué función tienen las coenzimas? Las coenzimas, por un lado, disminuyen la energía necesaria para que se produzcan las reacciones metabólicas y, por otro lado, tienen una acción catalítica, es decir, aceleran el proceso de reacción metabólica en el organismo. Entonces, todos estos activadores bioquímicos lo que van a hacer es aumentar la velocidad de construcción de su lado. Y las bases nucleicas, lo que hacen, nosotros damos nucleótidos que van a ser capaces de reestructurar moléculas esenciales como son el ADN y el ARN, que son portadoras de información genética y son fundamentales para la síntesis de proteínas. Bien, ¿qué antioxidantes utilizamos en nuestros cócteles? Algunas sustancias, los cócteles, presentan antioxidantes que lo que hacen es detener la formación de radicales libres y detener la oxidación de las células a nivel de la dermis y la epidermis. Y, como sabéis, el principal antioxidante que nosotros aportamos vía mesoterapia es el glutatión. El glutatión tiene una capacidad de proteger a las especies reactivas de oxígeno de la peroxidación lipídica. Y, por último, el ácido hialurónico. El ácido hialurónico no reticulado, como sabéis, tiene una alta acción hidrocoscótica, es decir, es capaz de fijar gran cantidad de agua y, por otro lado, es capaz de estimular la proliferación celular y la angiogenesis. El ácido hialurónico es un elemento indispensable para el equilibrio diastolástico de la dermis y la hidrológica. ¿No se escucha bien? Bien, sí, estoy oyendo un comentario. ¿Me escuchan bien, verdad? No. ¿No se escucha bien? No, no se escucha bien. ¿No me escuchan? No, no está perfecto. Se escucha muy bajo. Doctora, si se escucha bien, puede ser el internet. Ah, no, sí, ahorita a usted sí le escuchó bien. Doctores, de favor, traten de subirle todo el volumen, pónganse audífonos, puede ser su internet, porque habemos varios que sí le escuchamos bien a la doctora Irma, por favor. Por ejemplo, ahorita la escuchamos muy bien a usted. ¿Puedo subir el volumen? ¿Me escucha, me escucha, me escucháis? Sí, doctora, sí lo escuchamos muy bien. Perfecto, perfecto. Pues, como os decía, hay una gran evidencia científica de que los tratamientos de bioestimulación son fundamentales. Vosotros os encontraréis, como yo, que muchas pacientes vienen directamente pidiendo votos o pidiendo hialurónico, o que quieren reposicionar los pómulos, pero es fundamental que entre tratamiento y tratamiento hagan sus tratamientos de bioestimulación. Hay un estudio hecho en Francia que demuestra que después de una mesoterapia con ácido hialurónico, vitaminas, antioxidantes y aminoácidos, a las 72 horas del acto mesotérpico ya estamos estimulando en un 147% los fibroblastos. Que a las 72 horas ya empieza la redensificación de la dermis, ya está aumentando el colágeno extracelular. A las 24 horas de una técnica de mesoterapia con una bioestimulación, ya estamos inhibiendo la lesión que produce la radiación ultravioleta. Es decir, nosotros medimos la tasa de perosidación lipídica y vemos que a las 24 horas ya estamos reparando todas las agresiones que produce la radiación ultravioleta. Y a las 96 horas de contacto ya estamos inhibiendo el gen que inhibe la elastasa. Es decir, ya se empiezan a formar fuentes entre los fibroblastos humanos. Doctora, ¿puede proyectar la presentación? ¿No se ve la presentación? No, sí se ve, pero ¿le puede dar en proyección de pantalla? A ver, dar en proyección de pantalla. ¿Ahora? No. Ya. ¿Ahora? En dice hay un botón, reanudar, ahí está, perfecto. Sí. Sí. Vale. Los protocolos de bioestimulación, nosotros solemos hacer cuatro sesiones. Entre la primera y la segunda pasan 15 días, entre la segunda y la tercera 15 días y luego dos sesiones más una vez cada mes. Es decir, van a ser necesarias cinco sesiones. Total, habrán pasado 120 días. ¿Y qué es lo que conseguimos con todas estas técnicas? Lo que conseguimos es que la piel esté más luminosa, disminuir la profundidad de las arrugas, disminuir el tamaño de los poros y aumentar la densidad térmica. Y todo esto, el estudio que os presento lo refleja. Es decir, al cabo de estos 120 días del primer tratamiento, lo que vemos es que hay una disminución de la tez apagada. Es decir, como veis, la piel está más luminosa y transmite más luz, está más surgente. Disminuye la profundidad de las patas de gallo. Esto lo medimos en laboratorio con estas Skin Station. Disminuye el volumen de las patas de gallo. Y al cabo de 20 días, si nosotros vamos haciendo fotografías, vemos cómo realmente la paciente no lo nota. Es importante hacer una documentación gráfica, porque al cabo de 120 días las pequeñas arrugas han disminuido. Entonces, si vosotros en cada sesión vais haciendo fotografías, al final les demostráis cómo ha disminuido. También podemos ver por macrofotografía cómo disminuye el tamaño de los poros. Al cabo de estos cuatro meses de tratamiento, vemos cómo el tamaño de los poros ha disminuido. Y si nosotros podemos hacer una ecografía cutánea de alta frecuencia, que es lo que se hace en el laboratorio, vemos cómo no solo aumenta el grosor de la dermis, sino que también aumenta la densidad de la dermis. Esto quiere decir que hemos hecho una neocolagenesis. Y el aspecto matoscópico de la paciente al cabo de estos 120 días aumenta. Bien, ¿cómo hacemos la mesoterapia? La podemos hacer muy superficial con una agujita de 30G de 4 milímetros con el bisel hacia arriba. Cuando trabajamos haciendo micropápulas, es una técnica que utilizamos mucho en tratamientos flash. Es decir, cuando la paciente tiene al cabo de una semana un evento, no se puede permitir hacer ninguna técnica que suponga mayor agresión para la piel. Esa técnica superficial en la PAS o en micropápulas, lo que aumenta mucho, es decir, al cabo de 15 días y al cabo de un mes, hay un 46% de mejora y lo que aumenta mucho son los resultados visibles desde la primera sesión. También podéis hacer pápulas más profundas cuando no hay este problema, no tiene ningún evento, incluso hacer retrotrazantes. Bien, cuando han pasado los 90 días de tratamiento, las arrugas finas han desaparecido un 72% y ha aumentado la densidad de la piel. Yo siempre les sugiero a los pacientes que se pongan una crema de árnica la noche anterior en toda la cara y por la mañana puedan con una crema de árnica para disminuir el riesgo de salgado. También es importante después de la sesión aplicar una crema de árnica y un factor protector. Los resultados de la glistimulación van a ser una piel con una malla estructurada, una piel que recupera la capacidad de reflejar la luz. Una piel más luminosa y más surgente. Bien, en cuanto a las técnicas de estimulación, también utilizamos Aquashine. La Aquashine, sabéis que combina péptidos biomiméticos y se ha demostrado el efecto de estos péptidos biomiméticos a nivel cosmecéutico, tanto invicto como invicto. Estos péptidos biomiméticos tienen un efecto anti-aging, es decir, lo que hacemos es regular la producción de colágeno, endógeno y la producción de ácido hialurónico para aumentar la firmeza y la elasticidad de la piel. Estos péptidos biomiméticos lo que hacen, como sabéis, es imitar la acción de los factores de crecimiento naturales y de las citotinas. Es decir, son capaces de unirse a receptores específicos y son capaces de regular la transcripción de genes. Y nos están proporcionando un efecto estimulante sobre los queratinocitos y sobre los fibroblastos. Bien, Aquashine, la administración intradérmica de estos péptidos biomiméticos, nos aumenta la densidad de fibras de colágeno a nivel de la dermis. También aumenta el tamaño de las fibras al cabo de 15 días. Este es un estudio que demuestra cómo, después de una aplicación de Aquashine, somos capaces de aumentar el trocolágeno. Es decir, con un microscópico se escanea y se ve cómo aumenta. Estos son tres estudios histológicos. El primero corresponde al grupo control, el segundo a la administración de ácido hialurónico y el tercero a la administración de un preparador de Aquashine. Veis cómo la administración de ácido hialurónico ya aumenta la densidad de colágeno a nivel dérmico, pero la administración de Aquashine no solo aumenta la densidad de colágeno, sino que este colágeno está más ordenado y más paralelo a la superficie de la epidermis. Como conclusión, podemos decir que los cosmecéuticos, tanto Aquashine como Aquashine DR, que es el que se utiliza para hiperfigmentaciones, tienen una actividad muy importante sobre la proliferación de los fibroblastos, incluso en cultivos de celulares envejecidos. Bien, YoAquashine es un filler antiarrugas que combina el ácido hialurónico con multivitamina y aminoácidos y para mí es importante la reducción de arrugas, el aumento de la elasticidad de la piel, la capacidad que tiene de regenerar nuevas células y de revitalizar la piel cansada y de mejorar muchos problemas de la piel. Es un soft filler, de hecho, que se utiliza, como veis, en pacientes jóvenes. En cambio, Aquashine DR lo utilizo en pacientes que tienen melasma, que tienen hiperfigmentación y lo que nos hace es regular la síntesis de melanina y además de regular la síntesis de melanina, es decir, que no se produzca por parte del monocito más melanina, es capaz de regular la pigmentación de la piel y nos mejora mucho la condición de las pieles secas. Y por último, Aquashine BTX es un filler que la utilizamos para zonas de arrugas dinámicas, como puede ser un entrecejo, la zona de la frente, la zona de las patas de gallo o la zona perivocal o estas arruguitas del león que se presentan alrededor de los labios. Entonces, cuando nos vienen las pacientes milenial, a los 20 años, doctora, ¿qué me puedo hacer? Quiero prevenir, no quiero envejecer porque miré una foto de mi mamá, ella ha tenido un envejecer malo y yo quiero que mi envejecer sea mejor, pues lo que les proponemos en primer lugar es un buen pilín de ácido glicólico. Además, la Asociación Española de Dermatología y Beneología nos dice que un simple pilín de ácido salicílico, de ácido glicólico, de ácido quirúrgico, además de mejorar el aspecto de la piel, es muy importante porque nos está estimulando la proteína T53 y lo que estamos haciendo es aumentar nuestras defensas y estamos evitando el cáncer de piel. Por eso, en razones expuestos a radiaciones ultravioletas, se vio que los que se le hacían pilins disminuía la incidencia de la aparición de cáncer en un 100% de casos. Por eso, nosotros somos tan partidarias de estimular la proteína T53 y de prevenir el cáncer de piel mediante los pilins. De los 20 a los 35, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos cuando aparecen arrugas dinámicas es proponer sesiones vía mesoterápica de aquashine BTX en zonas dinámicas como puede ser la frente del entrecejo, las patas de gallo y la funda perivocal y si además aparece pérdida de urgencia, podemos proponer el trostroler natural B, que como sabéis, actúa a nivel de la unión dermoepidérmica, como explicaré más adelante. De los 36 a los 49, ¿qué hacemos? Pues a esta edad lo que podemos hacer es proponer tratamientos con aquashine BTX en zonas dinámicas y si hay aparición de pequeñas arrugas o hay aparición ya de surco nasogeniano, podemos utilizar o bien natural B o si la arruga es más profunda, podemos utilizar el revocir fine line o revocir B, dependiendo de la profundidad de las arrugas. Yo soy muy fan en pacientes jóvenes de las técnicas de biostribulación con micronidium. La micropunción, lo que hacemos es combinaciones, también proponemos sinergias. Sabéis que el micronidium es una técnica de inducción de colágeno y aprovechamos estos microaguliamientos que hacemos para después poner algún serum con la acción que nosotros queramos realizar. Bien sea, por ejemplo, podemos poner micronidium con ácido tranexámico o con algún despigmentante. Entonces lo que hacemos es, además de inducir la síntesis de colágeno, estamos incrementando la absorción de activos. Este es un estudio que demuestra que la microperforación del estato corneo aumenta la permeabilidad y nos está facilitando en este momento la penetración de activos. Estos microaguliamientos van a estar abiertos durante 10 minutos y es el tiempo que nosotros podemos emplear. Veis que con microaguliamientos la penetración es 200 veces superior a lo que podemos conseguir con una aplicación tópica de un cosmético. A la derecha sería la aplicación tópica de un cosmético y a la izquierda veis como cualquier activo que esté preparado para micronidium, y evidentemente que esté en condiciones de esterilidad, aumenta un 200% su penetración. ¿Qué profundidad utilizamos para la micropunción? Bien, pues los estudios demuestran que no es necesario trabajar a mayor profundidad de 0,5-0,6. Que a esta profundidad nosotros estamos haciendo una muy buena estimulación de colágeno. Es diferente si nosotros estamos trabajando sobre cicatrices de acné que trabajaremos más profundo. Pero a 0,5-0,6 las biopsias demuestran que es una profundidad suficiente para hacer una buena estimulación de colágeno. Entonces, cuando nosotros combinamos las técnicas de inducción de colágeno, por un lado ya la simple micronidium nos está estimulando toda una cascada inflamatoria, estamos estimulando toda la interleuquina, citoquina y factores de crecimiento que favorecen la producción de colágeno y elastina. Estamos además mejorando la comunicación entre la epidermis y la dermis y estamos favoreciendo señales a nivel de la unión terboepidérmica. Pero si además aprovechamos el micronidium y utilizamos serums para lubricar las agujas del pen, por un lado podemos aprovechar para disminuir el dolor, podemos aprovechar cócteles que también nos proporcionen factores de crecimiento y ayudamos con estos serums al transporte de principios activos a nivel de la dermis y la epidermis. Este es un estudio con tección de heteróxido de chif que demuestra en la primera fotografía superior de la izquierda un grupo control tratado tópicamente con vitamina A y vitamina C durante ocho semanas. En la foto superior de la derecha, tratamiento con microagujas. En la foto inferior de la izquierda vemos el tratamiento con microagujas solo y en la foto inferior de la derecha vemos cómo la combinación de micronidium más un tratamiento tópico con vitamina A y vitamina C nos aumenta el grosor de la epidermis, nos aumenta la unión dermoepidérmica, las crestas y nos aumenta mucho el colágeno y la elastina a nivel de la dermis. Entonces, ¿qué indicaciones tienen las técnicas de inducción de colágeno con micronidium? Podemos tratar pequeñas arrugas, podemos mejorar mucho la fracidez, podemos tratar el fotodaño, es decir, pacientes que tienen ya lesiones como pueden ser teratosis actínicas o lesiones pigmentarias producidas por fotodaño, podemos mejorar las cicatrices y podemos tratar muy bien el melasma. Aquí a Nicolindic le añadimos sustancias que sean capaces de inhibir el melanocito, la síntesis del melanoma. Bien, todas estas técnicas de estimulación nos aumentan la hidratación, la luminosidad, la uniformizan el tono, nos aumentan la firmeza de la piel, van a disminuir el aspecto cansado y nos van a las pacientes, lo que el 83% de las pacientes lo que nos dicen es que están muy satisfechas de los resultados. Para resumir, a los 30 años, ¿qué puede necesitar una piel? Pues puede necesitar un soft peel como puede ser Aquashine y en zonas dinámicas un Aquashine BTX para disminuir las arrugas dinámicas. Aquí lo hemos utilizado el Aquashine, como veis, en estas banditas que se producen en pacientes jóvenes, los primeros signos de flacidez a nivel de la papada, porque este es el primer síntoma de flacidez, si utilizáis un Aquashine BTX podéis, como veis, mejorar mucho los resultados. A los 30, también podéis utilizar Trostrolane Natural B, sobre todo en el tercio inferior del rostro, a nivel de las comisuras orales, a nivel de las líneas de marioneta, para hacer una proyección, como veréis en las técnicas de miomodulación, utilizo mucho para hacer una proyección del mentón y para líneas periorales en general. Bien, Aquashine Natural B tiene varias funciones. Por un lado, inhibe la lesión que produce la radiación ultravioleta A y ultravioleta B a nivel de la metalocotinasas de matriz, es decir, nos inhibe todo el daño que produce la radiación solar a nivel de la matriz estacional. También nos actúa a nivel de la unión dermotidérmica, estimulando las acuaporinas. ¿Yeni? ¿Yeni? Sí, doctora, lo escucho. Bien, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Vale, pues Natural B nos actúa a nivel de la unión dermotidérmica, estimulando las acuaporinas que aumentan la absorción de agua y la unión dermotidérmica. Por otro lado, también nos está inhibiendo factores proinflamatorios, como pueden ser las interleutinas 6, las COPS2 y los factores de ecosis de tejido alfa. Por otro lado, también nos inhiben las cirtuinas, que sabéis que está relacionado con la longevidad y el envejecimiento. Además, también nos inhiben los ROS, los radicales libres de oxígeno. Es decir, tenemos en un filler un producto que es capaz de inhibir todos los factores que inciden en el envejecimiento de la piel. Por eso, es un filler que nos gusta mucho y lo utilizamos en varias técnicas. Lo podéis utilizar vía mesoterapia con técnica puntata, podéis hacer retrógradas, por ejemplo, a nivel de un surco nasogeniano, inyectando y a medida que salís con la agujita con la cánula. Yo lo utilizo mucho también en palo de hockey, en la zona temporal y en sienes. Lo utilizo con cánula para que no sea muy agresivo, con muy buenos resultados. En esta zona lo podéis utilizar un poquito más profundo. También para trabajar sobre la, como veréis en las técnicas de miomodulación, lo utilizamos para trabajar sobre los hidramientos orbitomalares. Lo podéis utilizar en técnicas en abanico, en estas pieles tan cuarteadas, tan fotodañadas. Podéis hacer con cánula un abanico desde un puntito de entrada, lesionando muy poco, y hacer desde un punto de entrada un abanico en el pecho inferior. Y también lo podéis hacer en blanching, podréis hacer un blanching a nivel de arrugas superficiales. También nos lo permite. Blanching lo tendríamos que hacer con agujita. Aquí veis las técnicas de pápulas. En este caso he trabajado con aquashine. Aquashine es un soft filler que es muy útil a nivel de micropápula a trabajar cuello y escote. Entonces, a los 40, pues aparecen las primeras arrugas, se ha perdido la turgencia. Podéis trabajar con Natural D en la zona temporal, trabajando con cánula. Podéis trabajar a nivel de las comisuras labiales y de las líneas de león. Si tenemos que resaltar un pómulo a esta edad porque ya ha perdido proyección, o queréis proyectar un labio, o queréis hacer un circo nasogeniano, utilizaríamos regofil ultra. Y si lo que necesita esta paciente a esta edad es actuar a nivel de código de barras o a nivel de finas arrugas, utilizaréis un regofil pae. Bien, este es un tratamiento de la zona perivocal combinando dos filas. El regofil fine para finas líneas, lo podéis utilizar con agujita. Y para dar proyección y una eversión del labio, utilizamos regofil plus para volumilizar este labio. Este sería simplemente con dos filers, un tratamiento de las arrugas perivocales. Bien, este es un rejuvenecimiento de la zona del cuello utilizando dos filers, aquashine y aquashine BR. El aquashine BR lo utilizamos, por ejemplo, en estos escotes que están pigmentados, que presentan mucha pigmentación en forma de mesoterapia. Y el aquashine lo podéis utilizar a nivel de los collares de venos, lo podéis utilizar a nivel de la papada para dar tonicidad a esta zona. Este es un paciente entre los 45 y 50 años. A medida que desciende el nivel hormonal, pues esta zona es la que más sirve. Por último, a los 50, a los 50 ya es necesario quizás trabajar con hilos sensores, con hilos TDO a nivel del cuello, para hacer una buena bioestimulación y un buen efecto lístil. Lo utilizamos en la zona de la papada y yo siempre que propongo un tratamiento de cuello y papada también suelo tratar el techo inferior. Es decir, nunca hago un tratamiento de cuello y papada si no he tratado el techo inferior con hilos TDO estipulados. Bien, este sería un resultado de hilos TDO. Ver cómo la paciente ha recuperado la línea de Yul. Normalmente se hace con hilos TDO para recuperar a nivel, sobre todo de los ligamentos mentonianos y maxilo en ligamento del mentón y proyectar desde el guonio hacia arriba para hacer un efecto tensor. Si nosotros hacemos simplemente este gesto con hilos TDO, será mucho más fácil recuperar un cuello. ¿Veis? Ahí en esta paciente, veis cómo ha mejorado todas las arruguitas de la papada, pero al mismo tiempo hemos tratado con hilos TDO tanto la línea del Yul como la línea del Gornio hacia arriba, hacia la reducción del hilo. Sabéis que la función de los hilos no solo es tener un efecto lifting, no solo se trata de estirar, sino que lo que hacemos es una gran inducción de colágeno. Es decir, alrededor del hilo se va a producir un buen depósito de colágeno. Este es un estudio que hizo un compañero español, el doctor Abascal, Moisés Abascal. Él lo que hizo es implantar, antes de una abdominoplastia, en la zona peri-infraumbiletal, implantó hilos TDO y después hizo un estudio histológico y vio cómo alrededor del hilo se producía un aumento de colágeno a nivel dérmico y aumentaba también la densidad de las fibras elásticas. Este es otro estudio que evidencia los hilos estriculados, los hilos VAR, este es un estudio que se hizo en Cobayas, cómo eran capaces de aumentar el colágeno tipo 1 y el factor de crecimiento transformante beta. Este es un estudio, mientras dura el hilo físicamente, está unos 6 meses, pero al cabo de 6 meses, cuando el hilo se comienza a degradar, lo que vemos es que se reemplaza y hay una reposición del tejido conectivo y una fuerte reacción tisular donde había estado el hilo y un aumento del colágeno y de la lastina. Es curioso porque cuando se le pregunta a los pacientes, ellos valoran casi más la mejora en la textura de la piel que el efecto lifting. Y la mejora en la textura de la piel no es inmediata, se produce por esta neopolegenización que ha habido después de los implantes de hilos. Es decir, al cabo de 6 meses, aparte de que hemos conseguido, como veis, reposicionar el pómulo en este caso, como se ha borrado el supo nasogenial en la línea de marioneta, veis, no sé si lo apreciáis bien en la foto, cómo ha mejorado mucho la calidad de la piel y esto los pacientes lo valoran muy positivamente. Bien, a partir de los 60 años hay una reposición de grasa. Es decir, por ejemplo, a nivel facial aparecen las bolsas grasas. A nivel corporal, pues aumenta la grasa a nivel de la papada, aumenta la grasa en mujeres debido al cambio hormonal, a nivel del abdomen, a nivel de los brazos. Entonces, lo que nos piden los pacientes es, cuando nosotros hacemos un tratamiento facial, no solo tenemos que reposicionar los volúmenes, sino que tenemos que disminuir los acúmulos grasos a nivel del yul, a nivel de la papada, a nivel de los brazos, etc. Y aquí tiene su papel trostolano, el trostolano de B, nosotros lo utilizamos mucho, sobre todo para disminuir estos acúmulos grasos en papada, esos acúmulos grasos a nivel del yul, las bolsas paterrales, sabéis que hay un trostolano específico para la zona paterral, pero también lo utilizamos para pequeños acúmulos a nivel de brazos, a nivel de abdomen, a nivel de piernas, de rodillas, de flancos, etc. Y por último ya llegamos a las técnicas de miomodulación. Bien, las técnicas de miomodulación o reshaping, nosotros lo que queremos conseguir es, mediante la inyección intramuscular de ácido hialurónico y de pérditos biomiméticos, lo que queremos conseguir es un efecto tensor. Lo vamos a hacer desde puntos estratégicos. Yo utilizo el ácido hialurónico combinado con trostolano en Natural B. Y con esto lo que consigo es reposicionar volúmenes. La teoría de la miomodulación está basada en las técnicas que involucran a rellenos vérnicos. Cuando nosotros inyectamos un relleno profundo en cualquiera de los músculos elevadores, ¿y cuáles son los músculos elevadores? El frontal es un músculo elevador, el orbicular es un músculo elevador, el cigomático mayor y menor también son músculos elevadores. Si nosotros inyectamos a nivel cigomático, a nivel orbicular, lo que conseguimos es elevar toda la expresión facial. Otro músculo elevador es el músculo mental. El músculo del mentón es un músculo que trabajamos mucho porque nos ayuda a la elevación del tercio inferior. Al mismo tiempo que nosotros inyectamos en estos músculos elevadores, conseguimos que los músculos depresores, como son el DAO y como son el depresor del labio inferior, inhibimos su función. Ya veréis cómo inyectamos desde el mentón a nivel del DAO, inhibimos la función de los músculos depresores y estimulamos la función del músculo elevador como puede ser el mentón. Bien, en la figura A tenéis los músculos elevadores, los cigomáticos, el mentón, el músculo del mentón, el orbicular que es elevador y depresor, hay algunas siglas que son elevadoras, pero hay algunas siglas que son depresoras, y el frontal. ¿Y cuáles son los músculos depresores? Entonces, el corruato, el proceus, el DAO, el depresor del angulosoris y el depresor del labio inferior. Entonces, la técnica de neomodulación, nosotros lo que hacemos es inyectar el relleno debajo de cada uno de los músculos depresores. Estamos inhibiendo la actividad de los músculos depresores al mismo tiempo que estamos estimulando la actividad de los músculos elevadores. De manera que nosotros colocamos el relleno a este nivel. Bien, yo empecé a trabajar con estas técnicas siguiendo a varios. De hecho, el DIMAYO fue uno de los primeros que habló de las técnicas de neomodulación en el 2019. Harris, del Reino Unido, explicó cómo, ahí tiene la teoría de que a nivel de los músculos elevadores, hay unos corpúsculos de Ruffini, una especie de corpúsculos de Ruffini, que lo que hacen es no solo estimular la capacidad de elevación, sino que estimulan al nivel parasimpático y mejoran la expresión emocional de los rostros. Y esto lo vais a ver en fotografías. Mirad, este, veis el antes y el después. Si nosotros inyectamos a nivel de los músculos elevadores, como puede ser el trigomático mayor o el mentón, desde el mentón trabajamos a nivel del DAO, veis cómo elevamos la comisura, elevamos el pómulo, relajamos el mentón, pero veis cómo en general nosotros a nivel parasimpático hemos mejorado la apariencia emocional de esta paciente. Aquí hay otro caso, como con fillers, estimulando el trigomático mayor y el mentón, y inyectando desde el mentón a nivel del DAO, nosotros mejoramos, veis cómo el aspecto de la paciente, además de que hemos dado proyección al pómulo, porque hemos elevado el trigomático, hemos dado proyección al mentón, hemos mejorado la apariencia emocional de esta paciente. Y esto lo hacemos con muy poca cantidad de fillers. Esto es lo interesante, que con muy poca cantidad de fillers podéis tener grandes resultados. Aquí vemos cómo estimulando el músculo del mentón, hemos también proyectado el mentón y cómo ha cambiado el aspecto emocional de este paciente. Cómo parece que hemos relajado un poquito la comisura, cómo hemos mejorado la apariencia emocional. Entonces, con estas técnicas de miomodulación, no solo trabajamos a nivel muscular, sino también podemos trabajar a nivel de los ligamentos de retención. Es decir, es muy importante trabajar tanto con fillers como con hilos, los ligamentos de retención orbitarios, los ligamentos de retención cigomáticos, los ligamentos de retención musculocutáneos y los ligamentos de retención mandibulares. Los ligamentos orbiculares, cuando pierden su función, aparecen los testones malares. Cuando los ligamentos cigomáticos pierden su función, aparece el circo nasogeniano. Cuando los ligamentos maseterocutáneos pierden su función, aparecen las líneas de marioneta. Y cuando los ligamentos mandibulares pierden su función, aparece el gel. Por eso, trabajamos con fillers y con hilos a nivel de los ligamentos de retención. Es fundamental que os quedéis con este esquema. Bien, este era un recordatorio y estas son las referencias. Es decir, esta es una técnica que he ido recogiendo, he ido trabajando y he visto que Di Maio, ya en el 2018, habla de técnicas de línea modulación con fillers, lo mismo que Kay, lo mismo que Harris, etc. Y por último, os quería explicar cómo podemos tensar la línea mandibular. ¿Veis? Este es un tratamiento del Yul, trabajando con fillers, con cánula en este caso, con un puntito de entrada a nivel del mentón. Estamos estimulando el músculo del mentón y al mismo tiempo estamos inhibiendo un músculo depresor como es el DAO. Entonces, dejando en abanico pequeños depósitos a nivel del DAO, recuperamos con una sola sesión y ya se ve el resultado cómo vamos recuperando el Yul, la línea mandibular. Estos son tratamientos también trabajando desde el mentón cómo podemos recuperar el Yul. ¿Veis que con una sesión y con un solo filler luego repetiremos el tratamiento? Pero la idea era reflejaros cómo con un filler, con una sesión ya empezamos a recuperar la línea de mandibular. Esta es otra paciente. En este caso, trabajamos el DAO desde el mentón haciendo pequeños depósitos a nivel muscular y también hemos trabajado a nivel de los fibromáticos. Hemos dejado pequeños depósitos en este caso con aguja. Veis cómo ha mejorado el Yul, cómo ha recuperado el óvalo facial y cómo trabajando a nivel de fibromáticos también conseguimos un efecto en recuperar el triángulo de juventud. Este es otro caso, trabajando desde el mentón cómo recuperamos la línea de marioneta y cómo trabajando a este nivel recuperamos el triángulo de juventud en esta paciente. Bien, la remodelación facial mediante la miomodulación consiste en esto, en reactivar la musculatura facial. Colocamos el filler debajo del músculo DAO y así inhibimos su función porque el DAO es un músculo depresor y al mismo tiempo conseguimos elevar la espina de la boca. También elevamos el ángulo de la boca cuando trabajamos a nivel del fibromático mayor. Esta técnica, como os digo, requiere mínima cantidad de producto y el defecto alistin lo vamos a conseguir de una manera indirecta, trabajando a nivel de estos corpúsculos de rufini estimulando los décanos receptores. Bueno, y este ha sido un poco el repaso de a cada edad sus necesidades y a cada edad qué tipo de tratamiento va a requerir las pacientes. Espero que os haya sido de utilidad. Abrimos un turno de preguntas. Yo espero poder leerlas porque yo a vosotros es mejor que las pueda leer. Y nada, os espero en Barcelona. Nosotros todavía estamos en el fase cero, es decir, solo podemos salir por franjas horarias y por edad. Nosotros abrimos la clínica el día 11 y está siendo un poco una locura porque nos teníamos lista de espera, muchos pacientes estaban impacientes y la sorpresa ha sido que los pacientes confinados se han portado mejor de lo que esperábamos, es decir, las que estaban haciendo dieta y sus tratamientos realmente se han portado bien, estaban necesitando volver para seguir sus pautas y las pacientes que estaban necesitando sus tratamientos efectivamente de lo que desee y sus tetos los más las pacientes y y la alegría y la退 Gracias. Gracias. Gracias.